Hola, muy buenas noches. Este es el último sparring de la noche. Y bueno, a todos los que creen que se pueda aplicar la punción hacia un combate, les mando un saludo. También un saludo a todos estos ruines negros que fuman pastores de cigarros viarios y creen que por eso son fajas negras de cierto estilo, y bueno, no caminan de hace un año por lo menos. Parecen que estuvieran discapacitados, que se yo. ¿Vos? Se va a lastrar. Se va a lastrar. No. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Sí. Si, si, si. Si. ¡Vamos! ¡Vamos!